¿Qué es el tablero de cumplimiento del sistema estatal anticorrupción? Y está con nosotros el presidente del Comité de Participación Social de este sistema estatal anticorrupción, Jorge Alatorre Flores. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras. ¿Qué tal? Encantado. Gracias, señora. Es una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el sentido de que pide que el sistema se coordine junto con otras autoridades para poder determinar el impacto de la corrupción en la inseguridad. La inseguridad tiene una gran cantidad de factores, pero efectivamente puede haber algunos que incidan dentro de esta ola de violencia que tenemos, factores de corrupción que estén pegándonos ahí. ¿Y ustedes a través de este tablero eléctrico pudieran estar detectando, armando estas características? Básicamente es más que eso. El tablero, va a haber una serie de tableros de control, que es una tecnología que ustedes pueden ya ver, por ejemplo, aplicada en, por ejemplo, el Secretariado Técnico del Gobierno Abierto, en donde se establecen una serie de valores puntuales de cuáles son las acciones, a quién le corresponde hacer y en qué tiempo, para que la ciudadanía pueda en tiempo real estar monitoreando efectivamente el trabajo y el avance de las instituciones. Nos interesa que ellos puedan revisar cómo estamos trabajando en el sistema estatal anticorrupción y dar alternativas para que puedan involucrarse dentro de las soluciones. Eso solamente es una parte. Por supuesto, dentro de ese tablero se encontrará el seguimiento que le damos a la recomendación sobre inseguridad y corrupción que en la cual se está trabajando. Físicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Dónde lo podemos observar? Lo vamos a observar en línea para que las personas puedan, desde la comunidad de su casa, su trabajo, poder monitorearlo. Habrá puntos de contacto donde, si ellos quisieran interactuar con nosotros de manera más directa, ya tengamos instalaciones, puedan asistir y puedan platicarnos los casos que ellos quieran denunciar o exponer. Haremos un buzón electrónico de queja, denuncia y propuesta, en donde los ciudadanos puedan, en cualquiera de esas tres modalidades, interactuar con nosotros. ¿Cómo van a estar almacenando información que les dé este diagnóstico? Sí, de hecho, es parte de las responsabilidades del sistema anticorrupción tener una plataforma digital de información donde podamos nosotros detectar cuál es el mapa de riesgo que existe en diferentes dependencias gubernamentales y poder diseñar medidas y recomendaciones hechas a la medida. ¿Pero cómo le van a hacer? Digo, tienen que abrir sus puertas las instituciones, ¿no? No, absolutamente, las instituciones están para la ciudadanía. Si las instituciones, particularmente en esta época de gobierno abierto, no comprenden que todo lo que hacemos, pensamos, decimos e interactuamos, ponemos en marcha, debe estar sujeto a un monitoreo constante por parte de la ciudadanía. A ver, ¿estamos hablando desde policías municipales hasta la propia Contraloría del Estado? Bueno, en el caso de las policías y las corporaciones de seguridad habrá algunas cosas que deberán de reservar, por supuesto, comprensiblemente por cuestiones de seguridad, pero lo que hacemos las instituciones que nos encontramos sentados en el sistema estatal anticorrupción, tenemos mayoritariamente que tener la mayor cantidad de información a la disposición de las personas, salvo aquellas investigaciones en curso para poder reservar el dicho proceso y la presunción de inocencia. ¿Cuál es el compromiso que tienen esas instituciones? Digo, ¿en el día a día o cada cuándo les van a estar pidiendo ustedes un diagnóstico o cómo van a observar para que sea lo más real? Es bastante pertinente tu pregunta porque lo que vamos a hacer es que ese tablero se esté alimentando una vez a la semana y esté encambiando las variables, por lo menos. Y cada trimestre tendremos reunión de consejo de evaluación para ver cómo nos encontramos dentro de la ruta trazada. ¿Quién forma parte de este consejo? Hay un observatorio ciudadano del sistema estatal anticorrupción, por supuesto, también estaremos involucrando dentro de nuestras atribuciones lo que le llaman una red de participación social, en donde invitaremos a muchas más. También se encuentran representantes del sector privado de universidades, los cuales, por supuesto, tendrán una silla ahí para que puedan acompañarnos, criticar, proponer, involucrarse. ¿Se emitirán cada semana cuando la cifra suba, baja, etcétera? ¿Recomendaciones? Cada semana no. Cada semana recomendaciones no. Pero cada semana deberá de haber cambios y actualizaciones dentro del tablero. Las recomendaciones esperamos estar presentando cada tres meses porque esas sí se llevan un poco más de tiempo. ¿Y qué facultad tiene este comité o todo el sistema estatal anticorrupción para hacer cumplir la recomendación? Bueno, el sistema tiene unas facultades muy importantes en el artículo 107 de la Constitución, que es prácticamente dictar la política anticorrupción. No solamente a través de recomendaciones, sino de políticas públicas que nos tenemos coordinando con el sector público para que esas sean efectivamente involucradas. El poder es incluso más fuerte que el de la Ciencia Estatal de Derechos Humanos. Porque la gente que nos escucha va a decir, bueno, ¿de qué me va a servir contribuir si no va a haber ningún efecto más que una serie de estadísticas plasmadas en una página de Internet? No serán solo sugerencias, será efectivamente un seguimiento muy puntual y exigiremos que rindan cuentas a aquellos servidores públicos en cuyas dependencias se encuentran escándalos de corrupción. ¿Quiénes son los encargados de hacer cumplir? Bueno, en el sistema... ¿Cuál es la última instancia? En el sistema nos encontramos sentados seis instituciones y el Comité de Participación Social. Esas instituciones son la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura, el ITEI, la Contraloría y la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Además de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual tiene facultades ya de persecución directa y ejecución de la acción penal sobre aquellas partes que se encuentren corruptas. Que por cierto, digo, haciendo un paréntesis, ¿qué tan armado está ya el sistema estatal corrupción? Estamos avanzando, por fortuna, ya se encuentra publicado, hace dos semanas se publicó por fin en el diario oficial el Estatuto de la Secretaría Ejecutiva. Esto va a permitir que puedan crearse las cuentas para que fluya este recurso. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ya cuenta con unas oficinas a espaldas de la Secretaría de Movilidad. Todavía nos falta un poco dentro de esta fase de implementación, pero vamos, podemos decir que estamos trabajando y sesionando y acordando varias cosas. ¿En un 100% al terminar esta administración? Ah, seguramente. Sí, seguramente. Incluso antes. Todas las personas que están en la dirección, el Fiscal Anticorrupción, etcétera, ¿cómo va precisamente esta imagen, este nuevo personaje? Porque cuando nos dicen, bueno, es Fiscal General del Estado de Jalisco, ¿no? Sí. Un tema de, como antes, el Procurador. Sí. Ubicamos perfectamente el ejercicio. ¿Quién es este personaje que va a tener mayor contacto con la ciudadanía o de plano no? No, sí la va a tener, Gerardo de la Cruz Tobar, es ex profesor de la Universidad Panamericana de la Facultad de Derecho. Debe tener contacto constante con varios grupos ciudadanos y él se encuentra precisamente para ejecutar esta acción penal y poder preguntarle a la visita a Duría el estado en el que se encuentran las denuncias ya presentadas. Él ya está trabajando junto con un equipo muy limitado, hay que decirlo, en el procesamiento de lo que le está llegando como denuncia. En este, y regresando al tabler, estos recursos limitados, pero que sí les da para tenerlo, ¿cómo puedo yo tener acceso? ¿Ya está o todavía no? No, el tablero de control está siendo diseñado en estos momentos. Tenemos una página web donde ya pueden, desde hace meses, entrar en contacto con nosotros. CPS Jalisco.org. CPS Jalisco.org. CPS es por Comité de Participación Social. Jalisco.org. A esa página es nuestra, se encuentra disponible desde noviembre y ahí recibimos comunicaciones, contactos, correos, lo que ustedes gusten mandarnos. ¿El tablero estará controlado por ustedes, por el Comité de Participación Social? El tablero estará controlado por un órgano superior incluso, que es el Comité Coordinador, donde el Comité de Participación Social tiene la presidencia. Bien, porque fueron varias instancias las que se tuvieron que originar para dar salida a este sistema estatal. Bueno, básicamente las únicas dos que se crearon fue el Comité de Participación Social y la Fiscalía Especializada. Todas las demás ya existían y lo que hacemos es, tenemos un esquema de coordinación. ¿Habrá en estas sugerencias, además de la estadística, un resumen de lo que la sociedad está pidiendo, exigiendo? Precisamente tendremos áreas muy importantes dedicadas no solamente a la educación y capacitación, sino a la divulgación de todo lo que es el fenómeno de la corrupción, la parte que jugamos en ella de una forma activa u omisa, las alternativas que podemos hacer y lugares donde puedan denunciar lo que la ciudadanía encuentra. Porque ahí nos podemos dar cuenta nosotros, o sea, porque estamos pensando en que la instancia gubernamental es corrupta cuando hace esto y esto, pero la estadística nos va a soltar la cifra de que nosotros estamos contribuyendo a esa corrupción. Y podemos saber, los jaliscienses, cuál es nuestro talón de Aquiles, si más en el aspecto, por ejemplo, de las multas de movilidad pudiera ser, darnos cuenta. Hay varias cosas. El problema es que la corrupción es tan común que la tenemos normalizada en una serie de cosas que hacemos. Básicamente la semilla de la corrupción, que es la deshonestidad, se puede encontrar dentro de las mentiras que estamos generando con nuestro trabajo, con nuestros hijos. Se puede generar dentro de la compra de piratería, del estacionamiento ilegal. Eso no puede determinarse todavía como un acto de corrupción. Sin embargo, la deshonestidad hace que el ciudadano que está acostumbrado a abusar, cuando tenga un cargo público y pueda abusar más, efectivamente lo hará. O cuando pueda buscar y conseguir alguna prebenda que no le corresponda con algún funcionario corrupto, también lo intentará. Tenemos que combatir esa normalización de la corrupción en todos los esquemas de la sociedad. Bien, pues ahí habrá una foto cada tres meses de cómo es Jalisco. Así estaremos avanzando. Híjole, muchísimas gracias. Jorge, a la Torre Flores. Gracias. Nos repites nuevamente la página. La página muy fácil. cpsjalisco.org Y ya está funcionando para interactuar con usted que nos ve y nos escucha. Vamos informándonos qué es la corrupción en el estado de Jalisco y cómo está deteniéndose o avanzando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Gracias. Vámonos a la pausa. Es tiempo ya del corte informativo. Y le dejamos el teléfono 30 30 53 07 para que se ponga en contacto con nosotras aquí en Revista Jalisco. Y ya regresamos.